Hasta el fin de año se tomó la medida de no exclusión, dado que nosotros consideramos que también el compre sin IVA a la canasta básica va a producir esto, de que por suerte, lo que decía anteriormente, muchos supermercados o comercios cercanos de barrio van a facturar mucho más, por ende lo estamos viendo, la facturación de los tickets hoy están dando ese resultado y es el objetivo que nosotros queremos tener. Va a implicar una mayor cantidad de ventas formalizadas y no solamente en lo que es el impacto en el IVA, sino también en cada una de las provincias con los impuestos provinciales que impactan sobre esas ventas. Gracias.